La Municipalidad de Padre Las Casas adquirió 6 toneladas de pellet para distribuir gratuitamente entre los adultos mayores de la comuna y logró un acuerdo con un proveedor privado para que también se pusiera a disposición de la comunidad el stock suficiente del biocombustible. En el sector Maquehue, donde está ubicado Puerto Madero, funciona el centro de acopio y venta que habilitó el distribuidor. Las personas que concurran al lugar para adquirir el producto deben acreditar residencia en la comuna Padre Las Casinas. Nosotros vamos a tener a la comunidad de Padre Las Casas disposición de pellet, que van a ser 5 sacos por familia. La idea es preferencial para la gente de Padre Las Casas, los padres lo deben acreditar con alguna boleta de servicio. Para evitar esperas innecesarias y para cuidar la salud de la población, a los compradores se les distribuirá un número de atención y se exigirá utilizar medidas de prevención sanitaria. La idea es poder hacerlo lo más rápido posible, que la gente venga con todas las medidas COVID, o sea, estamos hablando de sus mascarillas, vamos a tener control de temperatura, un lugar de ingreso y un lugar de salida aparte. La venta de pellet comenzará a las 10.30 de la mañana y se extenderá hasta las 18 horas. Cada comprador podrá adquirir máximo 5 sacos del biocombustible a un valor de 17.000 pesos.